Cachó en la manga, señor, esa mata negra le dieron una pasía. Los resultados del turno, don Nicolás Espinoza, ya yo se los voy a dar. Resulta que me dejaron con dos guayabos de esos que no crecen más. Dejé mi esposa y mis hijos por una portuguesa de allá de San Nicolás. La mujer cuando es bonita tiene azoga en la mirada, inquieta como el agüita de un nivel pa' nivelar. La marinovia que tengo tiene la vista vispa, sabe cuando la están viendo por delante y por detrás. Tiene la cola bonita como llego a encrinejar, hasta los perros la huelen cuando la miran parar. Los caballos ya le prestan cuando la ven caminar y los mismos coleadores me la tienen resabiar. Viven pendientes cuando yo salgo a coliar, bellaqueando se le arriman, siempre saben dónde está. A ella también le gusta la huevona, le deje el camino solo pa'l que la quieras embriar. A ella también le gusta la huevona, siempre saben dónde está. Pero lo triste del caso no fue mi novia, esa no sirvió pa' na'. El artículo es mi esposa que me aplicó un 31XXAA. Después de un tan largo tiempo llegué humillado queriéndola recolear. Y me recibió un cubano en la puerta de mi casa con una toalla enrollada. Me dijo, oye amigo mío que me lo trae por acá, si quiere pase y se sienta en que lo puedo ayudar. Lo miré de arriba abajo, dije esta vaina es hecha. Por Dios santo y mi madre que era el negro del guasá. Y si no era igualito yo no hablo pendeja. En eso salió mi esposa, ojerúa y cacharriá. Y se le agarró de un brazo diciéndome cómo está. Fue que vino lo mandaron, su presencia está de mar. Cogí el bolsito y me lo volví a terciar. Con el sentimiento herido, con un ganero de llorar. Uno de los niños le lloraba a la mamá. Mamita vuelva con él y yo quiero es a mi papá.